Un grupo de entidades no oficiales se unieron con el objetivo de llevar a cabo una jornada integral para recuperar la imagen de la plaza de mercado de Pueblo Nuevo. Fue la oportunidad para que las mujeres dedicadas a la venta de comidas y alimentos en el lugar se mostraran complacidas con la forma como fueron apoyadas. El objetivo es que la comunidad, la clientela, vuelva a esa plaza de mercado. Cambiar la imagen de inseguridad de la Galería José Hilario López de Pueblo Nuevo y acompañar a los vendedores del lugar fue el objetivo de esa jornada coordinada por la diócesis, la Universidad del Pacífico y el Comité del Agua buscando que los usuarios regresen a la plaza de mercado. Luego la limpieza del lugar, la primera actividad fue una paraliturgia. El resto de la jornada estuvo amenizada por la música del Pacífico colombiano en un ambiente de cordialidad y de alegría. Es un espacio cultural, es un espacio que nosotros no podemos los bonaverenses dejar que la violencia nos los quite de nuestras manos. Esta galería es muy visitada por todos los bonaverenses y es nuestra casa, no podemos dejarla sola. Se ha corrido el rumor por muchos momentos en que acá no se podía entrar. Hoy estamos diciéndole a todos si se puede entrar y podemos estar, decirle a toda la comunidad bonaverense, vengan acá a la galería, que esa es su casa, ese es su lugar natural de mercado. La administradora de la galería afirmó que esa es la oportunidad para que la galería renazca y no dejar morir por el miedo a ese representativo lugar. Ya tenemos un ambiente lleno de seguridad, estamos generando confianza, las señoras que están acá están dispuestas a atenderlos, tanto de la parte de comedores como las personas que venden sus productos. Entonces invitamos a la comunidad de Buenaventura para que se acerque nuevamente y venga y haga utilización de este espacio que es la Plaza de Mercado. No solamente encontramos los que son productos típicos de la región, también hay una inmensa cultura dentro de esta Plaza de Mercado. Tenemos cultura de toda la parte de la región del Pacífico que confluyen aquí. La invitación es para que rescatemos esta Plaza de Mercado. Durante la actividad también se realizaron jornadas de belleza y peluquería dirigidas a las vendedoras de comida y platoneras. En marzo y abril, Gane Buenaventura y Hidagua te trae la promoción que esperabas, un sueldazo de un millón de pesos mensuales desde mayo hasta diciembre de este año. Además, dos mercadazos, cada uno de 300 mil pesos mensuales de mayo a diciembre. Participa en los sorteos enviando formularios no ganadores de chance y doble chance, mayores iguales a 2.100 pesos, que sumen 20 mil pesos. Mercadazo y sueldazo. La promoción de marzo y abril solo en Gane Buenaventura y Hidagua, donde sí paga apostar. Gane Pacífico.